Si Sale pues por ahí corrido de José Manuel también Que ya es famoso Voy a cantar un corrido que le confuse a un amigo Su nombre es José Manuel, David la he sabido En el rancho del pescón, hay un mérito en la nacido Viene de familia humilde, a todo el mundo se está Pero cuando a mano provocan, pues el de nadie se deja Siempre anda muy bien hermano, para lo que se le ofrezca Él salió de Zacatecas, salió a buscarle a la vida Pero en aguas calientes, por poco y pierde la vida Lo trataron de matar, y todo fue por envidia No le gustan los problemas, esto lo sabe muy bien Pero han revolcado el amor, y ahora se la han de beber Las envidias no son buenas, pronto lo van a saber Agradecido el estar, con los que son sus amigos Los que se ha ganado aquí, y en los Estados Unidos Pronto los visitarán, porque así lo ha decidido Pronto lo verán pasear, en su querida ranita Recorriendo la ribera, y la ciudad que es bonita En nuestra llamo, sus amigos, y las mujeres bonitas Ahí quedó un aplauso para José Manuel, también ahí su corrida Ahí la lleva